Muy bien, ¿no? ¡Fantástico! ¡Muy bien, muy bien! ¿Por qué es muy caro comprar este? Sí, es una mujer que se puede construir sus propios instrumentos y aparte pues taconear y tocar el violín. Y gracias a Bauhaus y a este chico que es muy simpático allí que me conoce, no sé de dónde, me ha dejado probar diferentes maderas. O sea, ha sido un centro comercial y el chico te ha sacado todas las maderas y tú te has puesto con los tacones. No, no todas las maderas, pero un par que he visto que usan a veces. O sea, ¿me quieres decir que has ido al Bauhaus? ¿Te has ido con los tacones? Sí. Y te los has puesto delante del chico y has puesto la madera en el suelo. Sí, en el suelo y también hemos puesto un poco más arriba porque si pones solo en el suelo no sonaba. No sonaba. Entonces estuvimos en acortar otros trocitos de madera para poner y... Vale, vale, vale. Perfecto. O sea, muy bien. Perfecto. Mujer empoderada. Bueno, ¿quieres decir algo a la gente? No, eso es... No, eso es como hacer un taconeo potable. Vale. ¿Y cuál es tu nombre? Que no todo el mundo te conoce. Oh, Heidi. Ok. Bueno, pues despide. Nos despedimos. Gracias, gracias. Adiós. Adiós.